Nosotros buscamos que exista un equilibrio en la competencia. Hay modelos para reforzar los equipos y también para buscar reemplazos a lesiones. Ya cada equipo se reforzó y ante la marcha de Yasmín, lo justo es que ustedes reciban a su refuerzo. O al reemplazo, más bien, de Yasmín Ibarra. Ese reemplazo ya está aquí. Ustedes a partir de hoy van a tener a una persona que las va a ayudar, es una chica. Y eso también hace que de pronto la superioridad que ustedes venían aprovechando ya no la tengan. Ale Sorcini, bienvenido a Exatron Estados Unidos. Exatron Estados Unidos, tiene 25 años, mexicana de Monterrey, tiene familia en Edmonton, Kentucky. Jugó fútbol profesional con Rayados, jugó con América, jugó con Atlante. Actualmente es crofitera, participó en un mundial universitario. Universitario, conoce a Norma para Fox, se han enfrentado en las canchas. Se te dan los deportes, Ale, crofit, fútbol, básquetbol y ahora estás acá en Exatron Estados Unidos. ¿Qué sientes de pronto al ver este circuito, al ver a tus compañeros y al ver a tus rivales? Pues estoy muy emocionada, creo que estaba esperando este momento y pues vengo a aportarle muchísimo a mi equipo. Dices que vienes a aportarle muchísimo a tu equipo, pero es importante de pronto escuchar qué quieres o qué piensas aportarle al equipo. Porque no quiero meterte en presión de una, pero hay una realidad. Se marchó Yasmín, una chica muy poderosa, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también mental. Y tú llegas con esa responsabilidad. Pues, bueno, yo solo quiero decirle a ella es que voy a dar lo mejor por mí y por ella. Que pues quiero sacar adelante todo esto y pues voy a trabajar en equipo con todos ellos. Es lo que más te llama la atención de los circuitos. Están muy intrépidos. Bueno, Sorcini, bienvenida a la competencia. Y es importante que sepas también que estás entrando hoy lunes y para este décimo domingo de eliminación, como las chicas están en peligro, no vas a tener inmunidad. Así que desde ya debes empezar a luchar y a batallar por tu equipo y por tu porcentaje de victorias también. Gracias. 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 Gracias.